Esto es AutoTV Seguimos en AutoTV y ahora que estamos presentando en el marco de los 125 años de innovación de Mercedes-Benz bueno pues llevaron a cabo un evento una competencia, una copa corporativa de Karts aquí en la ciudad de Villahermosa es un evento donde nos la pasamos muy bien un evento familiar, un evento muy padre y sirvió para presentar de alguna forma los modelos 2012 de la clase C de Mercedes-Benz que son el nuevo C200 y el nuevo C180 son excelentes vehículos, ¿quienes corren? bueno pues los pilotos de la estudiante de Mercedes-Benz, está por ahí Carlos Mosqueda que es el gerente comercial de Mercedes-Benz Juanita Morales, excelente cliente de Mercedes-Benz de muchos años y su hijo también José Eduardo Rodríguez Morales y entraremos el nuevo Mercedes-Benz C200 este tiene un motor cuatro cilindros, es motor turbo Blue Efficiency y nos entrega 184 cabezas de potencia transición automática 7G Tronic Plus y fracción trasera esto mejora la distribución de peso el manejo seguro y por supuesto un total confort en la marcha un enfoque deportivo familiar pero por supuesto muy bien por Mercedes pensando ya en los planos es una nueva generación son los modelos 2012 dentro de ocho días va a ser la final de la copa corporativa en el cartógrafo de la ciudad de la hermosa ya lo sabes está allá en el periférico la realidad es que nos la pasamos muy muy bien te voy a dejar con las imágenes para que veas que divertido estuvo este evento y te invitamos a que convivas con tu familia hay que comenzar bueno ahora te presento el C180 este es también un motor de cuatro cilindros también es el Blue Efficiency solo que este nos entrega 156 caballos de potencia tiene rines de aluminio tiene faros de halógeno faros de niebla luces traseras sensora óptica con tecnología LED y una gran cantidad de cosas y esta es la nueva cara de Mercedes-Benz Blue Efficiency la tecnología enfocada al rendimiento y con su fuerza también a la ecología precisamente en esta carrera ganó el primer lugar se lo llevó la estudia de Mercedes-Benz la cual está encabezada como si lo diríamos como si lo damos Carlos Mosqueda quien corrió en esta carrera que es precisamente el que estamos viendo en este momento corrió José Eduardo Rodríguez Morales y ahí lo vemos cruzar la línea de meta y llevándose la bandera a cuadros muy padre excelente evento felicidades a toda la gente de Mercedes-Benz y repito te invito a que los vayas de conmigo y ahí vemos en el podio a Lalo Rodríguez Morales quien se llevó el primer lugar en esta quinta etapa y vamos a tener dentro de ocho días la gran final muchas felicidades a todos ellos los esperamos y recuerda que Autotab dice una autoridad como ustedes ven tiene todos los vehículos toda la gama estamos esperando felicidades Carlitos felicidades Eduardo y nos vemos dentro de ocho días que es ya la final así que no se lo pierdan mientras tanto seguimos esto es Autotab esto es Autotab 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 Autotab